Y la bienvenida en este primero de mayo, Pablo Galeano, amigo, querido, ¿cómo va? Bien, por suerte, sí, bien, coincido, gracias igualmente, coincido con vos que los 80 tienen un montón de cosas buenas que las generaciones posteriores de quienes no nos pasamos, no van a entender, yo creo que nos envidian mucho, tenemos la mejor música, tenemos en esas épocas también el mejor cine, claramente otras cosas que... Había lentos en los boliches, ahora no hay más. Claro, sí, 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 nos pegó el viejazo, pero la verdad que nos pueden envidiar a mucha honra. Pero sí, no sé si te... viste que los chicos no envidian, al contrario, te creen un viejo ya acabado, viste cómo son. Pero en cuanto a la música, cuando vos te sentás con los chicos, yo ponía con mis hijos, y realmente en un momento de seriedad y de diálogo, yo le digo, escuchá esto y evalúamelo, nada más. Entonces los tipos escuchan y me dicen, sí, tenés razón. Ah, bueno, listo. No, pero a mí me pasan cosas muy raras también con mis hijas, que conozco temas de los 80 gracias a ellas, porque hay bandas, por ejemplo, bueno, no sé, algunos temas que yo no había escuchado jamás de Led Zeppelin, ahora con las aplicaciones, con un montón de elementos que tienen ellas por el encuentro de temas inéditos, que en mi época si no ibas al centro cultural del disco, si te grababas el disco, no lo tenías. Vos sabés que el sábado me pasó, estaba conduciendo, y ahí estábamos hablando de Kiss, el último viaje de Kiss, y para mí muy emocionante, toda la historia, y yo conté que el primer disco que compré en mi vida fue Dinastía, de Kiss, en el centro cultural del disco. Yo no puedo creer, yo me compré el mismo disco, en ese mismo lugar, en Caballito Navidad de Rivadavia, el mismo disco que todavía lo tengo, increíble, y el segundo disco fue Grandes Éxitos, de Queen, que la pelea era en los 80, la guerra entre siglas de Queen o de Kiss. O de Kiss, que yo abiertamente me enojaba, yo digo, a mí me gustan los dos, ¿por qué tengo que elegir a uno y odiar al otro? Fue la primera gran grieta, la primera grieta, ¿por qué? Ya empecé, viste que somos grieteros en todo, que es sociedad grietera, ¿por qué? Entonces yo clandestinamente, yo decía, me enojaba, viste que estaban, en aquellos tiempos, mis viejos miraban Kiss y decían, ¿cómo te puede gustar esto, esto drogadicto, todo pintado, cara degenerado? Claro, entonces, vos tenías que decir que eras de Queen, porque era que daba mejor. Pero a mí me gustaban los dos. Claro, era más fácil. Y bueno, y después vino la pelea, yo sos de Soda Stereo o de Los Leondos, que eso todavía... Sí, o de Cerú Girán. Claro, sí, sí, esa de Cerú Girán me la perdí. Eso ya era más 90, cuando volvió Cerú, entonces ahí en la cancha le gritaban a los Cerú, el que no salta, no sé, algo en contra de Soda, y saltó Pedro Aznar a decir, muchachos, mirá que nosotros somos re amigos de los Soda, ¿eh? Córtenla con esto. Y se terminó el asunto. Claro, se terminó, córtenla. Ay, Dios, pero nos gusta, nos gusta dividir, viste, qué cosa, qué river y boca que somos. Amigo querido, ¿cómo estamos? La semana que viene, la semana que arranca, hoy arranca la semana, pero es feriado, esta semana es bravita, ¿eh? Para el gobierno, el tema económico, Massa no encuentra dólares. ¿Dónde hay un par de dónde? El tema económico sigue condicionando la realidad política, es cierto que la corrida del dólar que se llevó puesto el último ancla que todavía tenía la economía, en el acuerdo con el fondo, terminó siendo la semana pasada controlada por el ministro Massa, la verdad que las consecuencias de ese momento son inciertas todavía, ¿no? Porque los precios subieron, y los precios no bajan, porque fue cuando baja el dólar. Pero la gente se salió a cubrir, y por las dudas, pensando también que a fin de año el dólar, según especulan todos los economistas, y los indicadores dicen que va a estar más o menos siguiendo la inflación, es decir, llegando a los 600, no que 600, 800 pesos, algunos están dando el dólar a mil directamente, ya dicen, bueno, ¿para qué vamos a sacar etiquetas, gastar en etiquetas, si en realidad en algún momento van a subir, van a tener que subir? Si han quedado así, las consecuencias que... Y el gobierno, en materia de políticas económicas, que por ahí no es un tema, pero yo lo que veo es que corre atrás, ¿no? Corrió atrás con la pandemia, que es natural, porque nadie se la esperaba, pero corre atrás medio desorientado, corre atrás de la sequía, que fue importantísima y realmente afectó mucho, pero también desorientado, porque no se le han dado soluciones al campo, por lo menos las que esperaba. Es cierto que tampoco podés esperar muchas soluciones de un gobierno o de un país que está empobrecido, ¿no? Entonces, bueno, son muchos temas. Todo el mundo que, cuando haces este análisis, decís, bueno, pero pasamos por una pandemia, pasamos por una sequía, por corridas importantes que se nota que son fruto de las... Pero Pablo, ¿sabes lo que pasa? Todo el mundo pasó eso. Exactamente. Yo el otro día, el sábado, la escuchaba Caro Amoroso, ¿no? Que está en Paraguay y estuvo cubriendo las elecciones. Se hablaba con un empresario argentino, que el tipo cansado de la Argentina se fue a Paraguay. Entonces el tipo contaba, ¿cuántos impuestos tenés? Dos. Dos impuestos claritos, te vienen todos los meses, tranquilo, que no es un problema ni mucho menos. Y todo el resto, no, no, todo tranquilo, acá no vas a tener ninguna zozobra. ¿Y cuánto hay de inflación? El 0,7 y a nivel anual no llegan al 6, ponele, más o menos alrededor del 6. O sea, mucho menos de lo que nosotros tenemos a nivel mensual. Paraguay, no te estoy hablando de China. Paraguay. Sí, sí, Canadá. Entonces digo, si los demás pueden, ¿por qué nosotros no? Y Caro decía, bueno, pero acá también hay diferencia de pobreza. Sí, está bien, fantástico, hay pobreza, yo sé que hay pobreza, nosotros también tenemos pobreza. El 50% del país pobre y además una inflación del 120. Sí, sí, pobre es indigente, gente que está totalmente fuera del sistema y con la que decís vos, una inflación del 120 que genera pobreza, un pobre por minuto, porque la verdad que no está hecha la estadística, pero debemos caer en la pobreza argentina o sea cada rato. Porque esto es así, cuando vos vas al kiosco ya no podés comprar primero artículos más o menos de lujo o prescindibles, y después los imprescindibles, bueno, empezás a ver a tu costado, claro, sí, sí, es terrible. Es cierto lo que dice, no sé si lo ha dicho la periodista o alguien, que la cantidad de beneficios, por decirlo así, que tienen nuestros sectores más humildes en la Argentina no se repiten en todas partes del mundo, ¿no? Sí, es verdad, sí. Salud pública, educación. Salud pública, educación, pero lo cual no es menor, Gustavo. No es menor, vos fíjate, todo lo que algunos dicen, toman como crítica esto de Cine, pero no puede ser que vengan bolivianos y paraguayos a la Argentina. En realidad, en un mundo normal, no egoísta, es algo bueno, ¿no? Está bien, Pablo, yo te entiendo, es algo bueno, pero vos no podés... ¿A cosa de qué, vos dirás? Claro, no, vos no podés regalar... Yo quiero ser bueno, ¿no? Me agarra un ataque de bondad. Entonces, yo le quiero dar a Javi, que lo tengo acá, le quiero dar 100.000 dólares. Me encantaría, al operador, es buen pibe, encalladito, divino, un amor, vos lo conocés, un santo de Dios. Me encantaría regalarle en este preciso momento 100.000 dólares. El problema es que yo no lo tengo, los 100.000 dólares. ¿Me entendés? Entonces, acá nosotros regalamos... La política argentina regala la que no tiene. Entonces... Sí, 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 sí. No, por eso, es un desajuste. Claro. Todo, por donde lo mires, está todo muy desajustado y muy mal organizado. El error que tuvo Alberto Fernández, el principal error que tienen en general los presidentes, ni bien asumen, es que no ordenan cuando pueden, cuando tienen la concentración del poder. Porque ordenar implica avanzar hacia un lugar, pero también romper ciertos status quo que necesitan ser rotos con la fuerza suficiente como para rearmar algo. Vos tenés hoy todo eso organizado y nadie tiene hoy el poder suficiente para meterse con nada. Lo mires de donde lo mires, porque si hablas con un liberante irá, reforma los sindicatos. Bueno, hoy no tenés poder político para reformar los sindicatos. Si hablas con una persona que es más progresista, te va a decir, bueno, reforzá el tema de las ganancias injustas que tienen con la especulación las tasas de cambio. Y no tenés poder tampoco para eso. No te podés meter ni con los empresarios, ni con los sindicalistas, ni con el narcotráfico, con nada que podés meter de lo que está afectando. ¿Por qué hoy no tenés poder político? Y es el gran error que tuvo las primeras medidas que tomó Alberto Fernández. Fíjate que hasta aquí yo reformé la justicia, pero ya era tarde, porque no tenía el propio apoyo de su propia gente. Hablando de poder, vos sabés que yo planteaba esto, y es una mirada mía, seguramente estoy equivocado, pero cuando Cristina gasta tanto tiempo en hablar de Milley, ¿habla de Milley porque le tiene miedo o porque en realidad lo que quiere es que Milley crezca para sacarle votos a Cambiemos y emparejar ahí entre tres un poquito más la cosa? Sí, yo creo que es el segundo. Me parece que sí, que cuando vos elegís un enemigo es para darle poder, porque te resulta más fácil enfrentarte a él y consolidar un poco el espacio propio. Es lo que está haciendo con Milley. Y lo está haciendo Milley también, lo está haciendo Milley también. Yo creo que Milley está siendo consciente, nunca tuve la menor duda, pero lo manifestó en unas últimas declaraciones, está siendo consciente del daño que le hace a Juntos por el Cambie. Vos fijate que el otro día hizo una declaración diciendo que le estaban quitando votos al Frente para la Victoria, a la juventud del Frente para la Victoria. Y creo que fue en La Rioja cuando fue apoyado al sobrino de Menem. Y yo creo que en realidad, creo que al revés. Totalmente. Y el hecho de que Milley lo haya dicho es una forma de tratar de explicar lo inexplicable, que en realidad si alguien le roba votos Milley, es a la derecha, si él tiene un pensamiento de derecha. Y sobre todo cuando dice la juventud, porque se extraña hoy por hoy la militancia juvenil en general en todos los partidos. Donde uno puede decir que más militancia hay de este sector de Italia, es en el Frente para la Victoria y justamente son los jóvenes los que más militan las causas peronistas y kirchneristas hoy. Y a esos no les hablas de Milley y les sale ERPES. La verdad que no, al revés. Esos no mueven al perímetro Milley en ese sector. Sí roba por ahí juventud que él lo veía a, no sé, a Martín Lustó, o juventud que lo veía, no sé, a Rodríguez Larreta, o a los mismos jóvenes liberales que no estaban enrolados en esas líneas, sí se pueden llegar a atentar con Milley, pero no los del Frente para la Victoria. Yo creo que en ese caso, Cristina lo sabe, por eso apunta a Milley, para tratar también de levantarlo. Si le saque votos a, sobre todo a Patricia Bullrich, en la breta no lo veo, tan cercano a Milley. Y bueno, tratar, como decís vos, de emparejar un poco las cosas que vienen para el peronismo muy mal. ¿Esta semana habemos candidato en el oficialismo? Están todos mirando el dedo de Cristina, sobre todo después de el índice, que señale quién va a ser candidato, sobre todo después del acto de la Secretaría de Argentina de la Plata, donde frente a los agullidos que decían Cristina Presidenta, dijo, bueno muchachos, yo ya di todo lo que podía dar, como diciendo, no, yo ya no voy a hacer. No salgan los rulos, ¿no? Bueno, la cuestión es que si teníamos alguna duda, cosa que en este programa lo medio anticipamos. Si algo no iba a hacer Cristina era confirmar su candidatura en este acto. Así que, sí, estamos todos esperando, estamos, estamos todos esperando el día de Cristina. Pero yo creo, ¿vos no creés que en definitiva ella en la provincia de Buenos Aires se va a postular? Yo creo que sí. Al final. A senadora. A senadora. Sí, yo creo que sí también. Sí, sí, sí. En ese sentido, sí, ¿no? Lo que pasa es que estaban hablando de la candidatura de la Presidenta frente a la ausencia de un líder de la situación que existe en el frente de todos. Sí, yo creo que en la lista va a ir. Va a ir, le va a hacer bien a la lista de este ella. Me parece, es especulación pura, pero me parece que le va a hacer bien. Y, bueno, va a ser un referente importante como lo es Macri dentro del espacio del PRO y también de Justo por el Cambio. La opinión, el dedo de ella, el impacto mediático que tiene cualquier declaración que haga. Esto, hablamos de un liderazgo que no se va a ir por no estar ocupando los primeros lugares en el Ejecutivo. Este, bueno, qué sé yo, en Provincia de Buenos Aires está muy bien, ella y el sector de ella. O sea, creo que anticipábamos nosotros esto de que se van a recluir en la Provincia de Buenos Aires va a ser un hecho y van a trabajar fuerte en tratar de sacar la mayor cantidad de votos porque saben que a nivel nacional no han armado nada y va a ser muy difícil armarlo. Entonces, por más que elija Cristina o ponga su dedo detrás de la cabeza de tal o cual, ese sector va a trabajar puntualmente por la elección en la Provincia de Buenos Aires. Y, bueno, definir quién es el candidato, si es al gobernador, si es a Axel o es Victoria Toro Zapaz o alguno de los otros nombres que han dado devueltas que no son muchos más. En este marco que vos señalás, lo dijimos muchas veces, ¿no? El oficialismo es campeón del mundo en eso del plan llegar, ¿no? Varios dirigentes dijeron en las últimas semanas estuvimos al borde de salir en helicóptero y ahora parece como, qué sé yo, da la sensación, no sé, mañana puede explotar todo realmente, pero da la sensación que quizás bajó un poquito la temperatura de la olla, ¿no? Sí, principalmente porque Maza pudo controlar el tema de la subida del dólar, crepitosa subida que responde más a temas especulativos que otra cosa, y bueno, hay varios factores, primero porque empezamos un nuevo mes y las empresas necesitan pesos para pagar los sueldos, entonces, se quitan dólares, segundo porque una fuerte intervención también a costa de, bueno, la baja de las reservas y todo lo que sabemos de memoria, del banco central, del mercado, eso hace que baje el dólar y tres o cuatro medidas más como asustar a algunas casas de cambio con la justicia penal que esto, bueno, también hizo que las cuevas por ahí dijeran, bueno, muchachos, paremos un poco, ya ganamos un montón por cada peso, por cada dólar ganamos veinte bancos en suma millonarias, imaginémonos la diferencia que hacen estos muchachos con cada corrida, nosotros nos preocupamos por nuestros sueldos o los ingresos de la pauta publicitaria, estos muchachos hacen plata en un, en cinco minutos, bueno, este, es una locura, claro, que el país esté así, es una locura, pero la verdad es que se controló y bueno, y eso sí, sí da un respiro, vos fíjate cómo estamos de mal que, que baje el dólar un poquito nos hace respirar y pensar, y pensar bien, cuando en el fondo no es lo que te va a definir el bienestar económico, eso, ¿no? Porque no estamos hablando de ni de empresas que nacen, ni de proyecciones a futuro de buenas cosechas, no, estamos hablando de suba o baja del dólar, algo más, más superfluo y de posibles cambios para un lado para el otro más que eso imposible, ¿no? Qué locura. Pero sí, hay una suerte de imagen como que, bueno, que ahora esta semana por lo menos la vamos a transcurrir un poquito más. Por semana, ¿viste? Nosotros respiramos por semana, qué locura, qué país, Dios libre. Pablo, querido, la seguimos, excelente resto de primero de mayo. Bueno, igualmente, un saludo grande. El gran Pablo Galeano, un orgullo de este programa. Gracias.